¿Están teniendo una candidatura? Estamos en trabajo, digo, hasta el día de hoy hay siete candidaturas, pero de aquí a diciembre pueden ser más. Estamos en plática con algunos perfiles en Guanajuato Capital. Se ha planteado la posibilidad de buscar una candidatura a gobernador. Sin embargo, sabemos que en Guanajuato las condiciones son muy complejas. Nos piden 3% de las firmas, es decir, una candidatura a gobernador requeriría 127 mil firmas. El caso de León son 36 mil firmas aproximadamente. Los distritos son 6 mil firmas aproximadamente. Entonces, como mencionaba, sí tenemos que hacer un trabajo de aumentar condiciones democráticas. De entrada, vamos a meter iniciativas para elecciones primarias. Como mencionaba, nos parece inaceptable que el método de selección de los partidos en el Estado sea designación directa y que inclusive Carlos Medina Plasencia haya salido ayer a defenderlo y decir que esa es la vía más legítima y más legal. A nosotros nos parece inaceptable. Y hoy hacemos un llamado a que las demás fuerzas políticas también se abran y consulten con sus militantes y con la ciudadanía qué perfiles quieren en la boleta.